Jesús Tomingue es nuestro invitado especial de esta semana Bueno, pues ha venido desde Málaga, nada más y nada menos Es coleccionista, pero bueno, tiene unas colecciones preciosas Vamos a hablar específicamente de una de ellas Que ha tenido lugar hace muy poquito tiempo en Coim, donde ha estado también la concejala Y que bueno, hay imágenes preciosas y niditas de esta colección Que bueno, fíjate que hay cosas curiosas porque hay cosas que no conocemos Y a través de estas personas, pues nos las van a conocer Vamos a darle la bienvenida Bienvenido a este plató, a los estudios, como si estuviera en tu casa, ¿eh Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, pues te agradezco que hayas venido Porque yo sé que habéis tenido la referencia de invitarnos a la exposición Pero por motivo de trabajo y de tiempo, pues no hemos podido Pero que muchísimas gracias Y bueno, pues ya que, ¿no? Como dice el refrán Ya que la mamá, 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 divisa y mesa Pues nada, esto está aquí Y vamos a hablar de estas colecciones que usted hace No sé desde cuándo, pero ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó a gustarle a usted esto de coleccionar cosas? Pues más o menos a las 10, 12 años que viví con mi padre Antiguamente los baratillos que hacían detrás del puente de... Que había mármoles, almacenes en medio de antiguamente En Málaga En Málaga, que tenía el baratillo Que iba a caer todos los domingos con mi padre Y yo me gustaba mucho lo que eran los libros y demás Más que nada, imágenes, ¿no? Antiguas Y entonces empecé... O sea, que ya llamaba la atención Veo una fotografía antigua de alguien así de época Y todo, y decía, bueno, ¿quién sería esta señora? ¿O qué sería este señor? ¿O qué sería esto? Eso es lo que le llamaba la atención, ¿no? Ver las personas que vivían vestidas Las características de la época Totalmente Y eso llegó, empezó a llegar a sus manos ¿Desde qué momento decide decir? Bueno, pues voy a comprar eso que vaya mucho la atención ¿O qué fue la primera imagen que compró usted para tenerla Y para empezar una colección? Pues la primera imagen fue de un semanario de... Perdón, de un libro de tarjeta de visita Con un álbum de 1854 De fotógrafo Morales de Málaga Que fue el principio de la fotografía en el mundo Y en Málaga tenía ese hombre un estudio Y lo único que existe hoy en día por lo visto Y se lo vendía un coleccionista a Juan Antonio Fernández Rivero Que es un escritor de la editorial Miramar Que ha escrito mucho sobre la fotografía en Málaga en el siglo XIX Bueno, estas cosas ahora tienen un valor incalculable Porque imagínense que ahora que tenemos tan derrochones De tirarlo todo, de no conservar nada Bueno, hace unos meses que salió este cuadro Que era de un pintor que valía un dinero Y estaba en un mercadillo tirado Bueno, es que hoy día Pues realmente personajes se dediquen A recopilar estas cosas Que le den un valor sentimental y emocional Y también histórico para todo el mundo Increíble Vamos a hablar también ahora de esta exposición Que tuvo lugar en COI Que es de una actriz Que bueno, que a lo mejor pues no sabemos quién es Pero usted nos va a decir porque ya usted se ha informado Ha recopilado todas las imágenes Libros y todo Y ya tenemos toda una información de primera mano Que es la suya Y que bueno, me imagino que le van a llover Las llamadas de teléfono interesándose por esta Porque además guapísima Sí, muy guapa Se trata de una inglesa Y se trata de... ¿De qué se trata? Winifred Emery Que fue la edad de horror Teatro inglés Fue la actriz más famosa del mundo en ese momento Ella empezó con 8 años En 1870 A hacer teatro Porque venía de su antepasado O sea, su abuelo, su padre Todos eran gente del teatro Ella empezó con 8 años Como le dice A actuar Y a loticiosos Fue con Irving Que fue un productor teatral Y empezó a hacer la ruta Por lo que hay por toda Europa A Estados Unidos Y coincidió que en el Teatro Liceo de Nueva York En el año 1885 Estaban justamente La obra de ella que estaban haciendo Probaban la luz eléctrica en el teatro Por Tomás Alva Edison Y en el semanario original O sea, en el periódico Dramatical Time De Broadway en Nueva York Viene ese reportaje Donde viene Tomás Alva Edison Probando la luz eléctrica en el teatro O sea, ahí hablan Y coincidió Un caso Un hecho histórico Y habrá películas de ellas Y documentales Y cosas de esta señora No, tanto no saben Porque por lo visto No existe casi nada en el mundo Y fue la más famosa que existe Solamente existen postales Y esto llega a sus manos Aquí en España Porque está bien curioso Bueno, aquí hay Bueno, aquí en la Costa del Sol Sobre todo Que hay de todos los países ¿No? Entonces aquí han habido Muchos ingleses y tal Igual pues lo trajo alguien Y cuando se marchó O murió o lo que sea Se quedó todo ahí ¿No, Jesús? Sí Y así llega a sus manos A través de un mercadillo Prácticamente Es que tengo tantísimas cosas Que no podía decir De dónde cada cosa Imposible Entonces ya le digo Ella también Cuando se casó con su marido Era el actor muy famoso Cómico Del teatro inglés Se llamaba así Del maude Y te le digo Estuvieron Se casaron Tuvieron dos hijos Uno y una hija Que ellos en la exposición Se han equivocado Han puesto tres hijos No La hija que aparece La muchacha que aparece al lado Es su sobrina Que la hermana de ella murió Y se hizo cargo De la sobrina Entonces se ve la imagen Ella Los dos niñas Y el niño Y hoy en día Por lo visto Está enfrentado Con la familia real O descendiente de ellos Bueno me imagino Que la repercusión Que va a tener Ya la primera exposición Porque es la primera Además Lo ha hecho Y en el mundo No existe ninguna No existe Ni nada de ella Y entonces bueno Esta señora Quiero pensar Que no tiene ya familia Ni queda descendiente Y nadie se ha preocupado De tener todo esto Tampoco hemos podido llegar Todavía Con tanta razón Es verdad Bueno ojalá hoy Llegar poco a poco Con las redes sociales Bueno vamos a ver imágenes Que me ha cedido usted también Unas imágenes y tal Y ya pues Como si las tuviéramos aquí viendo Bueno vamos a ir comentando La cantidad de cosas Que ha traído Como libros Fotos Lo que es Como un capitán de barco Nos lleva antiguamente Un álbum de viaje Un cuaderno de viaje Ella tenía su propio cuaderno de viaje Donde venía toda su carrera El dato más antiguo que existe En 1872 Que ahí ya tenía Ella en ese momento Pues 10 años ¿No? ¿En el 1872? En el 1872 Ya tenía 10 años Porque en 1870 Con 8 años empezó su carrera Y ese álbum Fue ella rellenándolo Y en cada página Se puede ver Todas las fechas Todos los teatros Donde se iba actuando ella Todos los puños de letra Firmados por ella Mi puño de letra Emre Y la fecha Que pone en 1863 Pero el primer dato Donde viene el índice Te viene la fecha En 1872 En el teatro de la princesa De allí de Londres Y ahí empieza ya El teatro real Todo el teatro más importante Del mundo Donde ella fue actuando Y en todo venía El recortito de la prensa De la época Hablando siempre de ella De la actuación que iba haciendo Como iba saliendo Lo bonito que iba Y hasta el final Suplementó A la principal actriz Por problema de voz La verdad es que Esto de ser coleccionista Tiene que ser muy bonito ¿No Jesús? Muy bonito Porque esto de Una persona totalmente desconocida Y olvidada Que empieza usted a indagar Y a descubrir cosas Y ya como Bueno si fuera alguien De la familia ¿No? Porque tú dices Bueno ya es como Si la conociéramos todos ¿No? La conoce como un mismo familiar Y su familia Me imagino La apoya en todo esto O que También ¿No? Porque no me gusta Pero bueno Que a quien le gusta Que lo lleva a la sangre Es usted ¿No? Y entonces Imagínese usted Que ahora pues Alguien que No sé Que fuera fan de ella De esta actriz Y pues quisiera comprar Esta colección ¿Usted sería dispuesto A venderla? Pues si Si da un dinero En condiciones Porque estoy único Tendría que poner en contacto Con mi representante Con dolor de su corazón Porque ya veo yo Que lo ha hecho Con tanto cariño Que es que será complicado ¿No? ¿Qué es lo que ha sido Más difícil Para llegar a recopilar Todo de esta señora? Este mismo Porque era Muchísimo elemento Muchísimo por separado Le digo Tengo más de 500 volúmenes Y entre todo He tenido que ir recogiendo Recogiendo Y recogiendo Hasta que lo rellegaba Y todo lo ha encontrado En Málaga Todo lo ha encontrado En esta zona Que igual hay por ahí De extranjero Pero no cree usted ¿No? Porque ¿Dónde vivió Esta actriz? Yo ya me Siento curioso Ya le sabré Ya algo más de ella En Málaga Justamente En 1862 Como muchas personas saben Fue la primera visita Que hizo la reina de España Isabel II A Málaga En el año 1862 Ese mismo año Nacía en Manchester Ella Muy buena y framerica Y en Londres Su marido Ciri Maudet Y de ahí empezaron Ella lo que me estoy explicando En Manchester Y en Londres Pero de verdad Que coleccionista Que se aprende los nombres Que los pronuncia divinamente Vamos Es increíble Y bueno Pues esta colección Que se expuso Esta semana Con mucho éxito ¿No? Porque fue la concejala Y muchas personas Interesó en saber De esta colección Y aparte La alcaldesa de Marbella María Ángel de Muñoz Me ha prometido Que va a ir En una organización Especialmente a verla Que estupendo Y hasta cuando va a estar expuesto Vamos a decir Hasta cuando Para las personas Que quieren ir a verlo Pues vamos a decir Hasta cuando va a estar expuesto Y con que horario Porque también pues para ir Es una de las salas Del ayuntamiento ¿No? De Coim En el convento de la encarnación Un convento del siglo XVI Que está en el centro de Coim Y está en una sala maravillosa Que la pueden ver todo el mundo Que es preciosísimo Aparte Y desde el día 29 de noviembre El viernes parazados Hasta el 25 de enero Muchas gracias Y todavía Tiempo Para ir a visitarlo Ahora que viene mucha gente De vacaciones Con el puente La fiesta Pues así tiene la oportunidad Todo el mundo De deleitarse con esta maravilla Que es una maravilla Que es algo histórico Ya Inodito Que bonito Y está pensando ya No hacer una otra O esta Llevarla a otros lugares Mi representante Me dice a mí que sí Que nos gustaría ir A varias ciudades O sea Esta colección Llevarla a otros sitios Aquí me gustaría mucho Hacerlo en Marbella Hacer posible Yo hablé con María Ángel de Muñoz Me orientó Que podíamos hacerlo En algún sitio De aquí de Marbella A algún museo Bueno aquí sí Ahí Hay sitio Claro Donde se puede hacer Sí El centro cultural O De Miraflores Aparte de que El ayuntamiento de Coim Ha sido el que ha preparado Toda la cantelería Que se ven las paredes Todo precioso Y nos ha dicho Que podemos usarlo Todo lo que queramos Yo pues de verdad Enhorabuena Jesús Porque me ha encantado Lo que he visto Y realmente He de alabar Que personas Pues como usted Se dediquen A recopilar cosas Que imagino Que un trabajo inmenso Muchas cosas Que recopilar a esa persona Sin tener ni idea La primera vez Que usted lo ve Y se fija en ello Hasta llegar Bueno a lo que ha llegado Con esta exposición Así que le deseamos Muchísimo éxito Si quiere usted Bueno O el manager Dejar algún correo O algo Para la persona Que se quiera poner En contacto con ustedes O para exponerlo En otro sitio O porque le interese La colección Pues lo podemos hacer No sé si querrá Darlo Si no Luego nos deja un teléfono Y lo ponemos en pantalla Y así ya pues dejamos Un teléfono O un correo De información Por si alguien quiere contactar Y sobre todo Pues deciros que vayáis A verla Que merece la pena Que es muy bonita Que bueno Pues realmente Nos ha encantado Y que sigue usted Coleccionando cosas Tan bonitas Y así nos informamos De personas que han desaparecido Que ya es historia Pero que alguien Seguramente de su familia O algún fan O tal Que supiese de ella Así que enhorabuena Jesús Muchas gracias por venir Gracias mujer Una preguntita Me gustaría hacer un llamamiento A todos Sí, hágalo A todos los ingleses Que hay en la zona Tanto Marbella San Pedro Estepona Málaga Que se acerquen por allí A ver Que es una medida De la maravilla Pues ya sabéis Que estáis todos invitados A ver esta exposición Que está en COI Además vais a ver Pues cosas maravillosas Os va a encantar Y COI también Muy bonito Que COI también Para visitar Ahora en esta fecha Que también con el frío Y todo apetece Hice un poquito el interior Y veo otro tipo de cosas Gastronomía Del lugar Así que un día de visita Por COI Va a ser fenomenal Y encima ya lo abordamos Viendo esta posición De un gran coleccionista Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video